¿Qué tal a todos? Feliz Día Internacional de la Mujer. Estamos muy emocionados de poderla celebrar y darles acá un reconocimiento y ese año como lema está hashtag break the bias o en español rompiendo el prejuicio y en ese momento vamos a pedirle a nuestra directora de prensa Andrea Delgado que nos dé unas palabras para todas las mujeres que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Así que Andrea, te saludo. Feliz Día de la Mujer. Muchísimas gracias Pablo y también muchísimas felicidades a todas esas hermosas mujeres que nos ven y que nos siguen también a través de las redes sociales y en Noticias Arkansas. Una fecha muy importante pues donde reconocemos todas las contribuciones, todos los valores y todas las hermosas cosas que nosotras como mujeres traemos a la mesa y a la sociedad. También recordando que cuando nosotras nos proponemos sueños todo lo podemos alcanzar a pesar de pues también de todos esos prejuicios en contra de las mujeres o la desigualdad y la discriminación. Hay que seguir luchando por todos los derechos de las mujeres y pues apoyando y también celebrando todas nuestras victorias. Muchísimas felicidades y gracias por seguir con nosotros. Así es, muchísimas felicidades y no se pierda nuestro noticiero hoy a las 5 y 10 de la noche donde también hay una nota muy especial que usted no se quiere perder que habla acerca de eso, el Día de la Mujer. Y con eso, hasta luego y feliz día. ¡Feliz día! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!